Bueno, en realidad el desfile del 8 de septiembre lo organiza Estela Tibaldo Creaciones. Nosotros lo que tenemos es a la venta la centrada que ella nos da porque es a beneficio de luz de vida. Bueno, es un desfile vintage donde va a haber autos antiguos, ropa y arte. O sea, combinan ambas cosas, ¿no? Aparte, bueno, que queda muy lindo, por cierto, un desfile de autos antiguos con la ropa de época también. La ropa de época, exactamente. Bueno, esto está organizado para el 8 de septiembre, ¿no? Para el 8 de septiembre en el Multiespacio Rex a las 19.30 horas. El costo de la entrada, 150 pesos, es accesible, así que esperamos que concurra. Bueno, y tienen la posibilidad también de disfrutar de un momento en el cual, sí, de un espectáculo, ¿no? Bueno, sí, va a haber bailarines y cantantes de la obra Iluminados, que estuvo en el verano pasado en Villa Carlos Paz. Buena obra y que tiene, bueno, realmente muy buena crítica, ¿no? Muy buena crítica y muy buena repercusión, estuvo en todo el verano. Sí, sí, que se ha presentado. Y dentro también de lo que veo, un libro de don, no le vamos a decir don porque no le gusta, de Averaldo Giacosa, que veo que lo tiene ahí. ¿Por qué? Bueno, más allá que sea seguramente para una donación, para la institución. ¿Qué es? La familia de Averaldo Giacosa, Alberto, Susana, Ana María y Daniel, nos han donado 200 libros, por el momento, para la venta. Así que estamos muy agradecidos a la familia. Y, bueno, los tenemos a la venta en 400 pesos. El total de los recaudados queda para la institución. Bien. Se venden acá en Luz de Vida, entonces. Se venden acá en Luz de Vida y también en la librería Quijote. Sí. Bien. 400 pesos. Se ha ofrecido gentilmente el señor García para colaborar también con la institución para vendernos los libros. Como ellos tienen más horas abiertas, entonces se ha ofrecido. También ocurrió de que fue gente a preguntarle si ellos lo tenían a la venta, entonces nos contactaron para... Claro, para que ustedes hagan el punto de salida. Exacto. Bueno, recordar que sería un aporte más de la familia Giacosa a Luz de Vida. A la institución. Sí. Por eso estamos muy agradecidos. Claro. Y estas paredes justamente tienen también en sí lo de Averaldo, ¿no? Lo de Averaldo y la señora, la señora Ileana Perine. Para el 13 de octubre tenemos pensado organizar, mejor dicho, estamos trabajando en eso, en hacer un show bailable. Porque ya Gigante Arias este año cumple 85 años con sus tres generaciones y está brindando un espectáculo en la zona muy bueno. Bueno, hemos tenido la oportunidad de verlo y bueno, para el 13 de octubre lo hemos contratado aquí para Brinkman. Lo vamos a hacer en el centro social. Así que, bueno, ya próximamente vamos a dar más detalles sobre el evento. Es para recaudar fondos exactamente, porque nuestra inquietud es poder lograr la digitalización del mamógrafo, que nos cuesta nada más y nada menos que unos 33 mil dólares. Que, bueno, hoy ya estamos asustadas, pero bueno, seguimos trabajando para poder lograrlo. ¿Ustedes creen que con este espectáculo lo van a lograr? No, con ese espectáculo no lo vamos a lograr, pero... Van a ser varios espectáculos. Van a ser varios espectáculos. Para poder lograrlo. Bien. Pero una parte del objetivo... Pero una parte del objetivo está. Bien. Bueno, y hablemos, Raquel, de las campañas que quedan todavía por delante aquí de Luz de Vida, más allá de la Semana Saludable. Sí, la campaña que ahora tenemos, la próxima, es la campaña de prevención de cáncer de útero. Así que es ahora en el mes de septiembre, todavía en la última semana de septiembre. Y, bueno, la gente que... las mujeres que se quieran ir anotando pueden hacerlo, ¿no es cierto?, en el horario virtual o por teléfono, al 401-270 o al 408-49. Y, bueno, va a estar a cargo también el doctor Marcelo Raca, que es nuestro ginecólogo. Bien. Y después ya, de aquí a fin de año... Y nos queda la de mama en octubre y la de piel en noviembre. Bien. Que esas son fechas, ¿no es cierto?, y todavía no las hemos... A convenir, ¿no? Claro, a convenir. Bueno.